Muy bien, entonces vamos a platicar del tema de regresión regularizada. Vamos a empezar hablando del concepto de regularización. Cuando nosotros estamos ajustando un modelo de regresión, ya la clase pasada vimos tres modelos importantes, que es el modelo Poisson, el modelo de regresión logística y el modelo de regresión lineal. Sé que nos falta aún ver el ejemplo de Poisson, lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo al final de la clase. Pero bueno, ahorita ustedes van a trabajar cada vez con bases de datos más grandes. Estamos pasando, a menos que se dediquen a investigación básica y tengan muestras pequeñas, muy controladas por grupos experimentales, van a hacer estudios observacionales con datos ruidosos, bastante confundidos y que van a necesitar cada vez más utilizar métodos un poco más sofisticados para sacar regresiones o conclusiones un poquito más robustas. Los modelos lineales generalmente funcionan bien. Ya vimos que el modelo lineal se puede pasar de un modelo lineal simple a un modelo lineal generalizado y en general son efectivos para el modelaje predictivo. Estos modelos estadísticos, cuando se validan y se cumplan los supuestos, las predicciones no solo son bastante precisas, son incesgadas y además de baja varianza. Si recuerdan, en la clase pasada vimos una lámina en la que vimos el intercambio sesgo-varianza. Básicamente, cuando ustedes logran validar todos los supuestos de un modelo de regresión, cualquier estimación que hagan quizá sea o no sea tan precisa y tenga una alta tasa de error, pero va a ser bastante específico para lograr los objetivos que ustedes busquen. Van a lograr predicciones que logren un bajo sesgo y una baja varianza. Sin embargo, nos empezamos a encontrar con problemas conforme pasamos a un entorno multivariable. Multivariable, no multivariado, pero sí multivariable. Primero, conforme aumenta el número de variables, los supuestos del modelo se van a volver cada vez más inestables y se va a tender a causar un sobreajuste, lo cual va a aumentar un error de la regresión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de datos. Estos que son puntos que están en azul y estos que son puntos que están en rojo. Un modelo de regresión, lo que intentaría hacer es buscar una línea que a pesar de que se equivoque, busque modelar de mejor manera la relación entre estas dos. Entonces, por ejemplo, un modelo bueno generaría la línea de color negro en la cual se equivocaría en algunos casos. Sin embargo, si yo le aplicara nuevos datos que se parecieran a estos pero no fueran exactamente iguales, lograría una buena regla de clasificación. ¿Cuál sería un mal modelo? Un mal modelo sería esta línea verde. Esta línea verde sobreajusta los datos porque está literalmente rastreando solamente los datos azules y los rojos. Entonces, si yo metiera un nuevo punto y ese punto fuera un punto azul, pero ese punto azul estuviera acá, por ejemplo, yo no lograría que esta regresión capturara justamente a esos datos. Entonces, estoy induciendo un sobreajuste en mi información, lo cual va a hacer que este modelo, cuando lo pase a otros datos, pues no funcione. Eso nos lleva al concepto de regularización. La regularización en la regresión responde a un conjunto de métodos que inducen restricciones o que más correctamente regularizan los coeficientes estimados por métodos de regresión. Esta regularización va a inducir una reducción de la varianza y una disminución del error de predicción. Entonces, por ejemplo, este modelo azul sería un modelo que sobreajusta los datos. Y lo que nosotros buscamos es probablemente un modelo más reproducible, que aunque pierda y tenga grandes errores en ciertos datos, en general el error promedio sea bajo. Y entonces, la regularización induciría una línea como esta de color verde, a pesar de que esta en un método de regresión fuera la que se pareciera un poco más. Ahora, esto no lo discutimos la clase pasada, pero espero lo hayan visto en sus cursos previos de estadística y si no, ahorita lo comentamos. Pero básicamente, cuando ustedes estiman un modelo lineal, lo que ustedes están buscando es minimizar el error de predicción, ya sea mediante un modelo logístico, mediante un modelo poasón o mediante un modelo lineal. Lo que buscan es que el error que ustedes están prediciendo o que están observando en su regresión sea en general pequeño. Entonces, cuando ustedes buscan hacer un ejercicio de minimización, minimizar algo, el procedimiento matemático que ustedes llevarían a cabo es el cálculo diferencial. Si recuerdan, la derivada lo que busca es encontrar mínimos y máximos de una función. Entonces, tomando el mínimo de la función, de esta función de error, que es el error cuadrático, la suma de errores cuadráticos de una regresión, que es igual al valor real menos el recibo, que esto lo vimos en la clase pasada, elevado al cuadrado, al buscar minimizar esta suma, lo que vamos a obtener es la ecuación de un modelo de regresión lineal. Entonces, lo que nosotros buscamos con el modelo de regresión es encontrar el hiperplano, en caso de que tengamos más de dos variables, o la línea de dos dimensiones, en caso de que solo tengamos x y y, que minimice la suma de errores al cuadrado, que es esta, entre los valores de la variable respuesta, que es y, y los valores predichos, que es y con un gorrito. ¿Sale? Entonces, hay diversos supuestos que ya hemos discutido ampliamente en las dos clases previas. La primera, debemos validar una relación lineal que vimos la clase pasada, que se hace mediante una prueba de falta de ajuste con un coeficiente cuadrático. Necesitamos que en general, y este es un supuesto que no les di, pero es un supuesto que se va a agregar ahora que vamos a empezar a ver análisis multivariado, propiamente dicho, que es que tengamos al menos más observaciones que predictores. Esto se vuelve bastante truculento y hay una regla de pulgar que en general me gustaría que ustedes se quedaran, ya la discutimos un poco en la clase pasada, pero era que por predictor haya al menos 10 observaciones. Esa es una regla de pulgar. Es empírica y no ha sido ampliamente validada. Evidentemente es mejor hacer un cálculo de tamaño de muestra para ver que nuestro modelo predictivo funcione con el número de predictores que tenemos, pero si en general tenemos 10 casos por predictor, vamos a tener un modelo que tienda a sobreajustar menos. ¿Pero qué pasa si, por ejemplo, medimos datos genómicos o datos metabolómicos, cientos de miles de genes o cientos de miles de metabolitos y tenemos 20 sujetos? ¿Significa que no podemos hacer regresión? La respuesta es, sí podemos, pero si usamos un método clásico de regresión por mínimos cuadrados o sea un modelo de regresión lineal como el que ustedes conocen, no vamos a poder satisfacer este supuesto y no vamos a poder asegurar que no estamos sobreajustando. Otra cosa es que cuando tenemos datos grandes, como en estos datasets de metaboloma o del genoma, vamos a tener muchos genes, muchos metabolitos que se van a relacionar entre sí. Como se van a relacionar entre sí, el supuesto de colinearidad o colinearidad, perdón, este debería llevar una L, no se puede validar. Entonces nos encontramos ante un setting adverso cuando estamos hablando de un entorno multivariable. Puede que las relaciones lineales se inestabilicen cuando tenemos múltiples variables por las interacciones que hay entre variables. Puede que tengamos más observaciones que predictores. Puede que tengamos colinearidad. Y entonces eso va a hacer que nuestro supuesto de normalidad de los errores se vuelva muy inestable porque entonces nos vamos a equivocar mucho. Este, por ejemplo, a ojo de buen cubero, alguien se quisiera aventurar a decir cuál supuesto evidentemente no validaría esta regresión. Heterosedasticidad de la varianza. Es correcto. Aquí no podríamos validar ese supuesto porque evidentemente el error de predicción es pequeño para casos pequeños y es grande para casos grandes, ¿no? Entonces, este es un entorno bivariado y de por sí es difícil satisfacer supuestos. Entonces, ahora que tenemos un entorno multivariable, pues nos vamos a encontrar con problemas cada vez más complicados. Entonces, ahora sí, digamos que ustedes quieren aplicar lo que les di las clases pasadas con datos reales y les dan un dataset genómico. ¿Qué pasa con los estudios genómicos? Pues generalmente estos datos, estos datasets o los que son de minería de datos, por ejemplo, los de encuestas nacionales de salud como en Sanuto o en Hannes, tienden a tener más predictores que N en total en la muestra. Conforme haya más predictores, hay mayor probabilidad de violar los supuestos del modelo. Entonces, ojo, y esto va incluso aunque quieran ajustar un modelo. Si ustedes quieren ajustar un modelo y después meter covariables confusoras y la suma de las variables que les interesan más las covariables confusoras no permite mantener el supuesto de al menos 10 sujetos por predictor, se van a volver inestables sus coeficientes y van a violar los supuestos del modelo. ¿Ok? Entonces, aunque vayan a meter una covariable de ajuste, asegúrense de que lo están haciendo. Por ejemplo, si tuvieran una variable o quisieran predecir mortalidad, por ejemplo, ahora que está muy de moda los modelos de COVID, quieren hacer una predicción de mortalidad por COVID y tengo 30 muertes por COVID y meto como predictores edad, sexo y diabetes y después se me ocurre que quiero ajustar por saturación de oxígeno. En ese momento, como solo tengo 30 outcomes, si yo meto una variable más, voy a inestabilizar los coeficientes de mis otras variables. Entonces, tengo que tener muchísimo cuidado porque esto va a causar que viole los supuestos del modelo. Ahora, si tengo multicolinearidad, el problema con el que me enfrento es, a lo mejor ya tengo algún gen de interés que yo quisiera evaluar o a lo mejor yo tengo algún metabolito de interés que yo quisiera evaluar. ¿Pero qué pasa si no es tan claro o no tengo tanta claridad en cuál quiero usar? Los quito arbitrariamente. El problema que tiene la multicolinearidad es que disminuye la interpretabilidad de los modelos porque causa inflación de la varianza. Y entonces, entre más meta yo variables colineales, más difícil va a ser decidir cuáles son las buenas o con cuáles me debo de quedar o si dan información complementaria, pero esto se ve oscurecido por el hecho de que son colineales. Entonces, esto ya es un problema bastante grande y ya nos estamos encontrando con un lío que los modelos lineales simples que vimos las clases pasadas parecen no resolver. último punto es que a mayor número de predictores los coeficientes se vuelven menos interpretables. La clase pasada les comenté brevemente que la forma de interpretar un coeficiente beta en un modelo con múltiples variables es interpretándolo de forma marginal. ¿Qué quiere decir? Yo interpreto ese coeficiente beta asumiendo que el resto se mantienen constantes. Ese es un supuesto bastante fuerte. Entonces, si yo digo, por ejemplo, que la edad aumenta 0.3 el valor de hemoglobina glucosilada o cada aumento de un año o si están estandarizadas las variables, cada aumento de una desviación estándar de edad aumenta 0.3 desviaciones estándar de hemoglobina glucosilada y yo tengo muchísimos predictores en mi modelo, lo tengo que condicionar marginal a que nada cambie, pero en un escenario real es muy difícil que nada cambie. Es por eso que cada vez entre más grandes son mis modelos más difíciles se vuelven de interpretar. Peor aún, cuando hay más predictores que n hay un número casi infinito de soluciones al problema de mínimos cuadrados. Entonces, encontrar un solo modelo no solo va a ser complicado, no solo va a ser computacionalmente ineficiente, sino que a lo mejor ni siquiera vamos a poder resolverlo con el poder computacional que tenemos de manera efectiva. Eso nos lleva a incluir una idea muy importante que es el bit on sparsity principle. Este bit on sparsity principle se basa en una noción de matrices. Hay dos tipos de matrices que nosotros podemos considerar de manera amplia en los modelos de regresión. Las matrices que tienen muchos ceros y las matrices que tienen pocos o ningún cero. Aquellas matrices que tengan muchos ceros se van a llamar spars matrices en inglés. Estas spars matrices van a tener muchos ceros y por lo tanto yo voy a poder utilizarlas para mis métodos de regularización bajo un supuesto. Que si yo tengo cientos de miles de variables lo más probable es que solamente pocas contribuyan y que la mayoría contribuyan poco o nada. O sea, la mayoría serían matrices con valor de cero. Por eso se llama bit on sparsity principle. Estamos asumiendo que solo un número pequeño de variables tienen el efecto más importante. Esto es un supuesto bastante fuerte. Estamos asumiendo que hay pocos predictores y que de los predictores que hay solo pocos son importantes. Entonces por lo general se ha popularizado la idea de que cuando no tengo ninguna idea voy a hacer métodos que puedan seleccionar variables. Entonces seguro muchos de ustedes les han dicho y tú haces regresión hacia adelante, regresión hacia atrás o eliminación y qué criterio utilizas. No sé si alguno de ustedes haya alguna vez hecho modelos de manera generalizada pero en general se habla de esto selecciona hacia adelante selecciona hacia atrás. Estos procedimientos no son malos siempre que se basan en criterios de información si se basan en R cuadrada o hay otra métrica que se llama capa de malo si utilizan alguna de esas dos no son muy buenos esos métodos de eliminación pero asumamos que ustedes han puesto atención en las clases pasadas y por lo tanto se sienten lo suficientemente cómodos para utilizar el criterio de información bayesiano o el criterio de información de acaique para seleccionar modelos si ustedes hacen una selección hacia adelante lo que están haciendo es incluir variables nuevas en el modelo y ver cómo cambia el BIC si el BIC se minimiza el modelo mejora si el BIC aumenta el modelo empeora y entonces cuando el modelo empeora la variable que se metió se saca cuando el modelo mejora la variable que se metió se queda backward empieza con todas las variables y las va sacando una por una y va viendo cómo va cambiando el criterio de información bayesiano y entonces hay todo un dilema en las personas que hacen modelaje de si se debería de hacer forward selection o backward elimination la realidad es que ambos pueden dar entonces a pesar de que no son malas metodologías ni son metodologías de mala práctica estadística son metodologías que son computacionalmente ineficientes son poco escalables porque a pesar de que esto funcione cuando tienen 10 15 20 variables y tienen millones de variables estos modelos se tardarían muchísimo y como mencioné en la diapositiva previa pudiera haber un millar o millones de soluciones o infinitos a las combinaciones de variables que funcionen cuando hay multicolinealidad o cuando hay más predictores que tamaño de muestra entonces cuando yo digo que no es escalable es que esto funciona para variables y datasets pequeños pero no para datasets grandes si ustedes aprendieron a hacer forward selection o backward elimination y lo aprendieron y solo van a trabajar con datasets pequeños con mucho gusto lo pueden hacer yo preferiría que lo dejaran como última alternativa cuando de verdad no tienen ninguna idea de sus datos en general siempre deben modelar basado en hipótesis no basado en lo que van viendo ¿sale? entonces vamos a utilizar la idea del biton sparsity principle en lugar de utilizar forward selection o backward elimination el biton sparsity principle busca un umbral suavizado que lentamente disminuye el valor de coeficientes irrelevantes incluso llevándolos a cero entonces vamos a buscar que las matrices extiendan o los coeficientes de una matriz de una matriz de betas aquí estamos hablando de los betas de un modelo de regresión que los betas del modelo de regresión lentamente disminuyan el valor del coeficiente hasta que lleguen igual a cero o exactamente cerca de cero eso lleva entonces a la idea de qué es la regularización ya les había presentado el concepto general de la regularización ahora vamos aterrizarlo la regularización es útil cuando tenemos datos grandes o sea más predictores que tamaño de muestra o cuando tenemos multicolinealidad en general la regularización se conoce como modelos penalizados o de encogimiento entonces ustedes van a ver que se llaman shrinkage en inglés porque lo que van a hacer es que van a disminuir el tamaño total de los estimadores para los coeficientes del modelo van a haber diferentes metodologías algunos solamente las van a reducir y algunos los van a llevar totalmente hacia cero y esto va a hacer muchísima diferencia en para qué vamos a usar la regularización en cada uno de estos contextos lo que hace la regularización es que reduce la varianza del modelo entonces vimos acá que este modelo tiene una varianza desigual entonces esto se puede resolver mediante una regresión penalizada que se llama mínimos cuadrados ponderados o también se puede hacer mediante una regresión penalizada de encogimiento de coeficientes lo que va a hacer eso es que va a reducir la varianza del modelo y esto lo va a hacer induciendo un sesgo entonces esto a lo mejor a ustedes que se dedican o algunos de ustedes que se dedican a epidemiología se van hasta espantar de esta idea porque lo que busca una regresión regularizada es obtener valores de baja varianza aunque estén ligeramente sesgados como les había hablado existe un intercambio sesgo varianza en la clase pasada lo vimos el intercambio sesgo varianza busca minimizar el sesgo y minimizar la varianza pero que pasa si la solución de minimización no existe o tiene múltiples áreas de minimización generalmente cuando tenemos más predictores que n pues entonces la única forma de obtener un intercambio que nos sea favorable es induciendo un pequeño sesgo este sesgo se llama parámetro de penalización el parámetro de penalización contiene el tamaño de los coeficientes a menos que disminuyan de forma significativa contiene perdón o sea esto no es que p contenga el coeficiente sino que esto va a detener el tamaño del coeficiente o sea lo contiene y va a ocasionar que los coeficientes disminuyan a menos que ese coeficiente contribuya a disminuir el error cuadrático o la suma de los errores cuadráticos de la regresión entonces al inducir una penalización lo que estamos haciendo es sesgando la regresión pero minimizando la varianza lo cual puede ser de muchísima utilidad en contextos multivariables estas regularizaciones son muy flexibles y se pueden usar en casi cualquier modelo generalmente en los modelos lineales generalizados como la regresión logística la regresión lineal o la poasón la regularización es de bastante utilidad esta es incluso de utilidad en modelos de supervivencia y lo único que se tiene que cambiar para que la regularización funcione en todos estos contextos es cambiar la función de pérdida por ejemplo la función de pérdida en la regresión lineal es la suma o el cuadrado de la suma de los errores que es lo que estábamos viendo acá esta esta es en la regresión lineal en la regresión logística la función de pérdida es la función logit en la regresión poasón es la función exponencial entonces ajustamos esta función de pérdida y ya con ello vamos a tener una reducción de los errores que vamos a tener nosotros dentro de nuestras regresiones en general el parámetro de penalización constriñe el tamaño de los coeficientes de forma que solo aumentan si disminuye notablemente la función de pérdida o sea si estamos minimizando el error de esta regresión estos parámetros de penalización se ajustan mediante cross validation ahorita vamos a hablar brevemente de que es cross validation existen tres tipos de regularización lazo que se va que se va a llamar L1 reach que se va a llamar L2 y elastic net que se va a llamar L1 L2 entonces si alguna vez oyen el concepto de regularización L1 de lo que están hablando es de lazo si alguna vez oyen el concepto de regularización L2 de lo que están hablando es de reach y si algún día hablan del concepto de regularización L1 L2 de lo que están hablando es de elastic net entonces vamos a empezar por el 2 aunque lo lógico sería empezar por el 1 pero vamos a empezar por el 2 entonces ¿qué es la regularización L2 o reach? la regularización L2 o reach va a controlar la estimación de los coeficientes beta agregando un término entonces aquí tenemos la suma de los coeficientes beta al cuadrado y se le está agregando un parámetro de penalización que se llama lambda este parámetro de penalización se le suma a la suma de errores cuadráticos el tamaño de la penalización o L2 puede tomar un rango amplio de valores que se controlan con un parámetro de ajuste que se llama lambda cuando lambda es igual a cero no hay ajuste y el modelo de regresión es igual al modelo no regularizado entonces cuando lambda es igual a cero ustedes están haciendo un modelo lineal generalizado como vimos en la clase pasada ¿sale? entonces ustedes podrían decir que ya han hecho regresiones penalizadas solo que las están haciendo con un lambda igual a cero ¿sale? sin embargo conforme lambda tiende a infinito la penalización se vuelve grande y esto va a disminuir el tamaño de los coeficientes entonces noten y aquí quiero hacer mucho énfasis en que aquí estamos elevando los betas al cuadrado ¿sale? al elevarlos al cuadrado estamos haciendo algo importante que es que como la suma de los errores va a ser en generar un valor positivo va a ser muy difícil que tienda a cero debido a que estamos elevando los valores al cuadrado entonces la regularización reach no va a favorecer que los coeficientes tiendan a cero o más bien que lleguen y toquen el cero solamente van a tender a cero pero nunca se van a volver exactamente cero entonces la regularización L2 va a disminuir la contribución de variables irrelevantes y va a mantener la contribución de variables relevantes entonces vamos a ver cómo funciona esto en esta gráfica esta es una gráfica de cómo se comportan los coeficientes conforme aumenta el valor del parámetro de penalización lambda estos son predictores x1 x2 x3 x4 x5 lo que estamos viendo aquí es conforme vamos aumentando el lambda cómo van reduciéndose ciertas variables entonces vean aquí aquí tenemos x2 x5 x3 x1 x4 y muchas x acá pero conforme vamos aumentando el valor de lambda estos coeficientes que ya de por sí eran chiquitos van a tender al cero nunca van a tocar son asintóticamente cercanos al cero pero nunca van a tocar el cero y vean que cuando aumenta lambda todos se van a acercar a cero hasta que básicamente la penalización sea tan grande que ningún coeficiente contribuye al modelo entonces lo que está haciendo la regularización reach o L2 es que disminuye el coeficiente de variables correlacionadas hacia cero en lugar de inflar la varianza entonces este es un método muy padre porque normalmente cuando tenemos colinealidad estaríamos inflando la varianza pero al agregar un parámetro de penalización yo les decía al meter un sesgo reduzco la varianza entonces la regularización L2 al meter el sesgo lambda lo que va a hacer es prevenir que se infle la varianza y con ello disminuye el valor o ruido que generan variables que son colineales pero que contribuyen poco entonces la regularización L2 es fantástica cuando estamos lidiando con multicolinealidad entonces por ejemplo si yo voy a meter datos genómicos que yo sé que están correlacionados y me interesa quedarme solo con los más importantes una regresión reach podría ser de muchísima utilidad para mantener aquellas variables que fueran importantes a pesar de ser colineales ahora si tengo un problema de colinealidad por ejemplo que me interesa meter el IMC y la circunferencia de cintura en una regresión pero ambas están hablando de adiposidad aunque hablen de adiposidad en diferentes términos algunos modelos pudieran ser colineales para estas variables pero me interesa meter las dos porque a mi juicio da información diferente uno habla de adiposidad total y otro habla de adiposidad abdominal entonces puedo utilizar la regularización L2 reach para contribuir con las dos dentro de mi modelo y permitirme meterlas sin que cambien ahora la pregunta que surge de inmediato con ustedes espero ahorita que estoy haciendo esta discusión es ¿y cómo selecciono cuál es mi lambda óptimo? si parece que en todos los lambdas voy a tener diferentes valores el lambda óptimo se selecciona mediante cross validation yo ahorita voy a explicar brevemente cuando veamos los otros tipos de regularización a qué me refiero con cross validation la regularización ¿hay dudas sobre la regularización L2 y qué es lo que está haciendo L2? no doctor todo claro muchas gracias muy bien vamos a pasar entonces a la regularización L1 la regularización L1 se llama Lazo y este es un nombre padre a mí siempre me hace pensar en vaqueros para acordarme siempre lleva doble S pero lo que significa Lazo es List Absolute Shrinkage and Selection Operator o sea operador de la reducción mínima absoluta y de selección entonces lo que nosotros vamos a estar haciendo con Lazo es aplicar una penalización alternativa que noten esta se las pongo no para que se sepan cómo funciona Lazo cómo funciona Rich sino para que entiendan por qué una sí puede tender a cero y otra no entonces mientras que una eleva los coeficientes es beta al cuadrado y a menos que estos fueran cero al principio nunca van a ser cero porque los está elevando al cuadrado acá estamos aplicando el valor absoluto entonces al aplicar el valor absoluto a los betas lambda puede hacer que estos betas sí lleguen a valer exactamente cero ¿sale? entonces como aquí los betas sí pueden valer exactamente cero lo que va a hacer Lazo a diferencia de Rich es que va a llevar coeficientes irrelevantes a valer exactamente cero estos que valgan exactamente cero se van a eliminar del modelo entonces mientras que L2 disminuye el valor de variables aproximadamente a cero o sea las variables irrelevantes Lazo las lleva exactamente hasta cero por lo tanto Lazo es de amplia utilidad para realizar selección de variables entonces Lazo es una muy buena alternativa cuando sé que hay muchas variables pero no sé cuáles son las variables con las que me debería de quedar para cierto desenlace entonces lo que me va a permitir hacer Lazo es que me va a permitir escoger cuáles son las variables que me son más relevantes y quedarme solamente con esas y para ello va a tomar el valor absoluto de los coeficientes beta aplicado a un parámetro que se llama Lambda entonces vean este gráfico voy a regresar al de Rich vean como aquí se ve parcimonioso y todos van reduciéndose y tienden a cero pero nunca llegan a cero y vean que pasa con Lazo Lazo le vale lo reduce exactamente a cero aquellos que simplemente no importan entonces aquí tenemos otro gráfico de coeficientes versus Lambda entonces conforme vamos aumentando el parámetro de penalización Lambda algunos coeficientes pam se desploman hacia cero para cierto valor de Lambda y entonces nosotros vamos a obtener que por ejemplo si yo pongo un corte aquí de Lambda vamos a poner aquí en punto parece que es punto 5 entonces si lo ponemos en punto 5 por ejemplo la variable X2 ya no contribuiría a este modelo donde Lambda es punto 5 si nosotros pasamos a 1 la variable X4 la variable X2 y la variable X3 ya valdrían cero entonces ya solo tendríamos esta variable azulita esta cian esta verdecita y esta rosita y todas las demás ya estarían escribidas del modelo entonces cuando le dije Vitton Sparsity Principle Vitton Sparsity extender hacia cero el principio de Vitton Sparsity para L1 es que tienda a cero para L2 perdón es que tienda a cero y para L1 es que llegue exactamente hacia cero entonces esta regularización va a generar matrices dispersas o Sparse Matrices ¿sale? que van a tener muchos valores de cero entonces a lo mejor ahora que les acabo de presentar estas dos ustedes dirían oye pero es que las dos me ofrecen beneficios ¿qué pasa si quiero seleccionar variables y tengo colinealidad? pues no se preocupen existe una flexibilización que se llama regularización elastic net la regularización elastic net es una regularización que aplica tanto la regularización L1 que es lazo como la regularización L2 que es rich y entonces se va a realizar una combinación de ambas penalizaciones estas dos penalizaciones son rich que es la que aplica la elevación al cuadrado y lazo que es la que aplica el valor absoluto entonces aunque lazo realiza selección de variables cuando hay dos variables altamente correlacionadas una de ellas se llevaría a cero y la otra se eliminaría entonces rich sería más efectiva en este escenario pues pudiera manejar con mayor flexibilidad variables correlacionadas entonces elastic net es un balance correcto cuando lo consideremos de utilidad y va a permitir regularización efectiva mediante ambas penalizaciones ahora en clases previas porque algunos ya les he mencionado un poco de regularización antes hablaba de que lo que ajustábamos era solamente lambda ahora uno vive y aprende y en una revisión de un paper apenas me tocó aprender que en la regularización elastic net no solamente se ajusta lambda sino que también se ajusta alfa alfa que no está puesto en esta ecuación es el parámetro que decide qué tanto se va a usar de rich y qué tanto se va a usar de lazo alfa cuando vale uno es igual a lazo alfa cuando vale cero es igual a rich y entonces conforme más me acerco hacia uno utilizo más lazo cuanto más me acerco hacia cero en alfa utilizo más rich entonces una regresión elastic net no solamente es cuando alfa vale cero punto cinco que es cuando sería el compromiso perfecto entre rich y lazo para algunos escenarios pudiera usar más rich que lazo para otros escenarios pudiera usar más lazo que rich ustedes van a preguntar en cuáles escenarios la respuesta es depende para ello entonces tengo que hacer una selección de mi parámetro alfa ese parámetro alfa se llama parámetro de mezcla el parámetro alfa de mezcla lo que va a seleccionar es qué tanto de rich y qué tanto de lazo se va a utilizar eso generalmente no viene implementado en los paquetes pero escribí una función de r y vamos a verlo cuando les enseño ahorita la forma de aplicarlo ¿sale? entonces elastic net es un compromiso bastante bueno vamos a ver cómo se compara con lazo y cómo se compara con rich entonces este rich rich los llevaba progresivamente hacia cero hasta que tocan cero dependiendo de lambda lazo dependiendo de lambda alguno los lleva directamente hacia cero y elastic net alguno los va a tender hacia cero estos probablemente estén afectados por rich y alguno los va a llevar directamente a cero pero vean este es un caso muy interesante x4 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 se redujo drásticamente pero no toca el cero entonces a pesar de que se redujo drásticamente probablemente por rich no se eliminó entonces esto es una variable que lazo hubiera eliminado y que muy probablemente el parámetro lazo redujo acá pero rich la salvó y la mantuvo dentro del modelo otra pregunta que se pudieran hacer es ¿por qué no siempre usar elastic net? la respuesta es porque quizá no es lo que ustedes quieren hacer quizá ustedes solo quieren seleccionar variables y usar elastic net cuando solo quieren seleccionar variables es ineficiente porque elastic net pudiera salvar variables que sean salvables por colinealidad pero que a lo mejor no les sirve para evaluar parámetros que puedan dar alguna solución un poquito más eficiente entonces ¿cuándo usar rich? rich usar cuando quiero lidiar con multicolinealidad pero no me interesa seleccionar variables quiero que idealmente todas contribuyan pero solo quedarme con las que contribuyan más en mi modelo lazo cuando usarla cuando busco seleccionar variables cuando usar elastic net cuando me preocupa la multicolinealidad y hay ciertas variables que sí creo que contribuyan y que se eliminarían con lazo pero sí quiero hacer una selección de variables entonces lo que voy a con lo que voy a quedarme es con variables que aunque contribuyan poco sí contribuyan y no voy a eliminar variables solamente en función de que no contribuyan más de cierto umbral entonces elastic net va a ofrecerse un compromiso el problema delastic net es que tengo que ajustar también el parámetro alfa entonces tengo que ajustar alfa y tengo que ajustar lambda y eso me puede traer algunos problemas ¿qué ventajas y qué desventajas tiene usar la regresión regularizada? ventajas comparado con los modelos lineales generalizados las regresiones regularizadas van a ser de mucha utilidad cuando haya más predictores que tamaño de muestra por lo tanto van a lidiar con el problema de multidimensionalidad entonces como vamos a empezar a ver ya métodos multivariados no multivariables después de esta clase lo que vamos a ver es que cuando nosotros tenemos más p que n tenemos dos opciones o lidiamos o hacemos selección de modelos backward o forward o hacemos regresión penalizada o reducimos dimensiones con componentes principales las tres cada una va a tener impactos diferentes en el modelo una ventaja que va a tener la regresión penalizada es que va a minimizar el impacto de la multicolinealidad y puede ayudar con la selección de variables son computacionalmente eficientes mucho más eficientes que hacer un backward o un forward ¿sale? ¿qué desventajas tienen? pues que las variables generalmente deben preprocesarse para encontrar la mejor transformación ¿por qué? porque los supuestos ustedes no los van a poder validar ¿sale? en estos modelos ¿por qué? porque la matriz de varianza covarianza va a estar sesgada entonces de nada nos va a servir ver los residuos porque estos residuos pudieran no ser tan precisos entonces en una regresión penalizada si no validamos antes la mejor transformación es probable que no logremos una regresión que cumpla supuestos otro problema y que este es otra cosa que yo acabo también de aprender es que no pueden lidiar con datos perdidos con punto con punto y aparte se requiere imputación y hasta hace poco yo pensaba que no podía utilizar paquetes como los que vimos para MICE para hacer imputación en R o que no podía hacer modelos elastic net múltiples porque cuando yo hago modelos utilizando imputación múltiple lo que yo generalmente puedo hacer o lo que hacen muchas personas es que hacen una imputación de solamente una base de datos solamente imputan un conjunto de datos y en ese conjunto de datos ajustan el modelo y eso está mal deberían idealmente de hacer múltiples imputaciones con múltiples iteraciones para reducir la probabilidad de sesgamiento entonces por ejemplo ustedes hacen una imputación y hacen cinco datasets imputados entonces lo correcto es que ajusten el modelo en cada dataset y después lo ponderen considerando la imputación eso hay un método estadístico para hacerlo pero es muy difícil de hacer en Lazo y en Reach ¿por qué? porque como las variables van a tener valores diferentes Lazo pudiera seleccionar en un dataset ciertas variables en otro dataset otras variables y Reach pudiera reducir mucho ciertas variables en un modelo mucho en otro y eso hacía difícil que se pudieran promediar apenas en 2019 se desarrolló un método un método que está implementado en un paquete que se llama MAMI que es Model Selection After Multiple Imputation y entonces este método lo que hace es que permite utilizar Lazo permite utilizar ElasticNet permite utilizar Reach pero con datos de imputación múltiple ahorita les voy a subir el paper al final de la clase para que lo conozcan este fue otra cosa que fue un iOpening Experience como resultado del peer review pero si se puede y de hecho se recomienda y se debe de hacer otra cosa importante es que los outliers afectan muchísimo estos modelos no tienen una idea de cuánto entonces si los afectan para los modelos lineales simples aquí todavía más y entonces un outlier puede causar eliminación de una variable o un outlier puede causar inclusión de una variable entonces esto no sustituye que hagan un análisis univariado de todos sus datos para explorar su distribución para explorar cómo se comportan los datos si tenemos posibles datos extremos todo eso ya lo tienen que tener bien estructurado antes de seleccionar utilizar un modelo de regresión penalizada y lo último es que estos modelos asumen relaciones lineales monotónicas aunque se pueden incluir términos de interacción y esta es otra cosa que yo no sabía pero también se pueden modelar términos no lineales en un modelo penalizado y la forma de hacerlo es utilizando justamente el paquete mami ¿por qué acabo de hacer estas aclaraciones que son importantes? estas aclaraciones son importantes porque las regresiones no lineales pueden ser muy importantes para modelar relaciones sin embargo son computacionalmente ineficientes y ahorita en el siguiente módulo vamos a ver por qué son computacionalmente ineficientes ¿hay alguna duda sobre esto? nada más brevemente esto no lo incluí aquí lo voy a incluir pero tengo otra lámina donde me gustaría explicarles brevemente el concepto de cross-validation ¿hay alguna pregunta de lo que acabamos de ver ahorita? no doctor muchas gracias muy bien muy bien rápidamente esta es de una diapo de machine learning que doy en otro curso pero aplica muchísimo para ahorita entonces generalmente cuando ustedes entrenen un modelo utilizando modelos lineales generalizados el concepto de machine learning abre a tres tipos de muestras que ustedes pueden utilizar entonces generalmente en el protocolo de un análisis de machine learning lo que hacen es que tienen una muestra de entrenamiento la muestra de entrenamiento es el conjunto de ejemplos donde van a entrenar su modelo después tienen una muestra donde habiendo entrenado ese modelo van a validar cómo se comporta ese modelo que ajustaron y aquí en esta muestra de validaciones donde ustedes pueden ajustar los parámetros donde pueden modificar las interacciones donde pueden cambiar las cosas y sobre todo la validación va a ayudar a controlar el sobreajuste y una vez que ustedes tienen una muestra de entrenamiento y una muestra de validación van a llevarlo a una muestra de prueba esta muestra de prueba es donde ya van a probar el modelo en su muestra final y les va a dar una estimación del error que va a tener su modelo que ustedes van a calcular entonces si ustedes ajustan un modelo lineal idealmente deben de tener una población de entrenamiento donde van a ajustar el modelo otra de validación donde lo van a tunear si le quieren decir así y donde van a mejorar el modelo para poder darle más validez externa y al final una muestra de prueba la mayoría de los estudios que hacen modelos en realidad se saltan este paso y no tienen una muestra de validación lo que hacen es que en la muestra de entrenamiento tunean el modelo pero para tunear el modelo en la muestra de entrenamiento debido a que la muestra de entrenamiento siempre va a sobreajustar porque generalmente es el origen de los datos y lo que necesitamos demostrar es que esta no solo funciona en el entrenamiento sino que funciona en la muestra de prueba lo que se hace es que se toma la muestra de entrenamiento y se toman pequeñas muestras de esa muestra de entrenamiento ahorita vamos a ver cómo funciona y entonces yo valido el modelo dentro de la misma muestra de entrenamiento para mejorarlo y es entonces cuando ya lo llevo a una muestra de prueba ahora esto es muy importante nunca debo de ya en la muestra de prueba tunear los parámetros o reajustar el modelo puedo readaptarlo y darle otra utilidad al modelo pero el mismo modelo original ya no se puede cambiar aquí porque si no lo voy a sobreajustar a los nuevos datos entonces generalmente en una idea de ajuste de modelo yo tengo los datos los proceso tengo mi mi dataset de entrenamiento y de prueba y voy a llevar a cabo toda una serie de evaluaciones que me van a llevar a cambiar o no mi modelo entonces este es un ejemplo de un modelo logístico entonces aquí tengo un modelo logístico donde yo sé cuál es lo que yo quiero ajustar digamos quiero predecir diabetes por ejemplo y entonces hago un modelo logístico y vean lo voy a regularizar con Rich estoy poniéndole una L2 y entonces yo voy a ver cómo se comporta y lo voy a probar y en función de cómo se comporta dentro de mi muestra de validación no la de prueba voy a actualizar el modelo esto pudiera cambiar el valor de mi parámetro de penalización y este cambio del parámetro de penalización pudiera llevar a un modelo totalmente diferente pero la idea es que en la base de entrenamiento y de validación yo voy a generar este proceso ajusto modelo válido no funciona lo cambio ajusto modelo válido no funciona lo cambio todo esto debe de estar ocurriendo en la de entrenamiento y la de validación sin embargo a veces queremos maximizar la N y entonces hacer una de entrenamiento y una de validación no tiene mucho sentido entonces lo que se hace para resolver este problema es tratar a la población de entrenamiento como la misma población de validación y entonces se realiza una validación cruzada de K pliegues o de K muestras este es un método que va a ayudar a estimar el error de la muestra en la muestra de entrenamiento sin necesidad de una muestra adicional de validación entonces ¿en qué consiste el K-Fold Cross Validation? consiste paso uno en hacer una partición aleatoria de un conjunto de datos entonces K me va a decir en cuánto se hace la partición lo estándar es que se haga 5 o 10 ¿sale? entonces la partición se puede realizar en K partes iguales entonces pudiera ser 10-Fold Cross Validation o 5-Fold Cross Validation donde lo que yo voy a hacer es partir mis datos de entrenamiento en 5 o en 10 ¿sale? entonces voy a hacer 10 pequeñas muestras y lo que voy a hacer es que voy a entrenar mi modelo en cada una de esas 10 pequeñas muestras ojo ahorita vamos a hablar de cuáles son los problemas del K-Fold Cross Validation entonces si yo tengo 10 muestras voy a ajustar muestra 1 modelo muestra 2 modelo muestra 3 modelo muestra 8 modelo muestra 9 modelo muestra 10 modelo entonces ya ajusté el modelo en las 10 y voy a calcular qué tanto se equivoca el modelo en cada una de esas pequeñas muestras y lo que voy a hacer es estimar la función de pérdida o sea qué tanto se equivoca el modelo y el error de predicción y voy a promediar el error entre todas mis submuestras entonces si tengo 10 muestras voy a tener 10 errores y esos 10 errores se van a promediar un poquito más visual para que lo entendamos y aquí tengo un 5-Fold Cross Validation ¿sale? entonces al hacer K-Fold Cross Validation lo que hago es que primero tomo mi 1er Fold parto mi población en 5 y voy a entrenar en 4 partes restantes de esas 5 mi modelo y voy a validar en una de esas partes y obtengo mi performance segunda iteración entreno en los otros 4 pero ahora valido en el segundo tercera iteración entreno en los otros 4 pero ahora valido en el tercero cuarta iteración entreno en los otros 4 pero ahora valido en el cuarto quinta iteración entreno en los otros 4 pero ahora valido en el quinto entonces lo que estoy haciendo es tomando uno de esos folds y lo estoy validando el modelo que ajusté en los otros 4 entonces esto se parece un poquito a la idea del bootstrap no sé si alguien haya oído del concepto de bootstrap pero ahorita se los explico brevemente el bootstrap es un muestreo sin reemplazo con reemplazo perdón es un muestreo masivo con reemplazo de hecho será más visual si les pongo una bueno ahorita si no se las pongo en el en el modo pero hay una simulación que permite ver cómo se comporta el bootstrap y entonces en el bootstrap lo que hago es que de mi muestra hago pequeñas muestras y entonces lo que se hace generalmente es que se toman mil muestras entonces tomo de mis doscientos mil sujetos mil muestras sin reemplazo de esos sujetos entonces con reemplazo perdón lo que eso significa con reemplazo es que el mismo sujeto puede estar más de una vez en la misma muestra entonces la idea de eso basado en el teorema del límite central es que va a ocasionar que eventualmente logre una distribución normal entonces el bootstrap me va a servir para muchas cosas de hecho lo vamos a ver en una clase posterior pero el k-fold cross-validation lo que hace es tomar esa idea y hacerlo un poco más simple entonces yo entreno parto en cinco partes entreno en cuatro valido en una en la siguiente valido en otra en la siguiente valido en otra obtengo cinco performances y los promedio entonces cuando yo les digo que ajusto el lambda por cross-validation es que voy a obtener un lambda para cada uno de mis datasets y lo voy a promediar y el mejor lambda es el lambda que voy a seleccionar esta idea se basa en la minimización estructural de riesgos sale que es el intercambio sesgo-varianza que lo que buscamos es reducir la probabilidad de que yo esté teniendo sesgo sin inducir mucha varianza en mis modelos y es aquí donde van a brillar muchísimo los modelos de regresión penalizada entonces el mensaje principal estas diapos se las voy a poner ahí en la en la idea pero el mensaje principal es que al hacer minimización estructural de riesgos voy a disminuir el sobreajuste sale para seleccionar el parámetro que me va a permitir reducir los coeficientes de mis modelos mediante reach mediante lambda mediante elastic net voy a usar k-fold cross-validation sale y mi k-fold cross-validation me va a ayudar a seleccionar o a estimar un valor de predicción dentro de mi muestra de entrenamiento entonces en el caso de una regresión penalizada lo que yo busco estimar con k-fold cross-validation es mi parámetro lambda y si estoy haciendo una regresión elastic net lo que voy a hacer es también ajustar mi parámetro alfa entonces tengo que hacer un cross-validation para lambda y un cross-validation para alfa ¿hay alguna duda de eso que acabamos de comentar? ¿no? no doctor muchas gracias muy bien vamos a terminar la clase hablando un poquito de qué hacer cuando lo que estamos modelando no es lineal entonces vamos a hablar de multivariate adaptive regression splines vamos a hablar de las splines muchas veces cuando estamos modelando nos vamos a topar con que aunque algo esté correlacionado no necesariamente va a tener una relación lineal ya no les pasé el ejemplo pero hay un ejemplo muy bonito en el que se buscan correlaciones y por ejemplo ponen hasta un dinosaurio y muestran que puede haber una correlación de punto 4 y esto no necesariamente significa que la relación sea genuinamente lineal de hecho estas si se las puedo enseñar ¿pueden ver mi pantalla? allá ¿sí verdad? entonces vean vean este es un ejemplo muy divertido que a mí me gusta poner porque se ve muy divertido pero básicamente lo que hacen es ver diferentes correlaciones y también ven la correlación que hay con un dinosaurio y entonces lo que muestran es cómo se comportan las diferentes correlaciones cuando estamos observando diferentes relaciones entonces por ejemplo esta es una misma muestra y cómo se comporta una misma correlación independientemente de lo que estamos viendo entonces aquí ponen un dinosaurio y lo que ven es cómo una misma correlación va a ir variando a pesar de que no haya nada y que sea solamente ruido entonces la correlación por sí sola vean aquí no nos va a ser de utilidad para evaluar relaciones lineales vean aquí esta correlación siempre va a ser de punto 32 aunque sea un círculo y entonces utilizar la correlación para evaluar que no haya una relación lineal no es de utilidad porque pudiéramos estar viendo relaciones no lineales que se puedan estar oscureciendo vean estas este es un dinosaurio y nada más le estamos agregando ruido y entonces aquí por ejemplo pudiera parecer que están correlacionados los datos y no necesariamente están todos son un dinosaurio al que solamente se le está agregando ruido entonces vean que aquí ninguno está correlacionado pero todas son bastante diferentes y entonces si nosotros estuviéramos viendo por ejemplo solo estas líneas lo que estaríamos viendo es básicamente relaciones no existentes pero que si se muestran por ejemplo si solo muestreo los datos los datos que aparecen en la línea que ahorita se va a ver aquí yo voy a predecir una relación lineal aquí aunque esta relación lineal no exista entonces hay que tener muchísimo cuidado con cómo se comportan las correlaciones para decidir relaciones lineales ¿sale? les voy a pasar estas simulaciones que son muy bonitas y que ayudan a entender por qué las relaciones no lineales no son tan sencillas entonces generalmente cuando nosotros las queremos forzar a un modelo lineal porque son los que conocemos los modelos lineales entonces eso lo queremos hacer mediante transformaciones sin embargo esto requiere que se conozca la naturaleza específica de estas relaciones no lineales nosotros la podemos intentar ver entonces visualizamos vemos los residuos y si el residuo sigue una relación polinómica que conozcamos por ejemplo una parábola pues bueno decimos es de segundo orden si siguiera una relación polinómica de tercer orden decimos bueno es de tercer orden sin embargo existen algoritmos inherentemente no lineales que aproximan los problemas buscando y aplicando relaciones no lineales e interacciones para maximizar la precisión de una estimación y para eso se utilizan multivariate adaptive regression splines estos splines son un algoritmo que automáticamente genera modelos lineales por piezas siguiendo un paso intermedio entre la linealidad y la no linealidad entonces generalmente un modelo lineal lo que hace para introducir términos no lineales es metiendo polinomios por ejemplo aquí metro regresión cuadrática o regresión cúbica ya vimos que eso en R se hace con el comando poli porque va a permitir meter polinomios ortogonales sin embargo cómo saber cuál ajuste polinómico es el ideal hay varias formas de hacerlo y se pudiera hacer con funciones escalonadas que se llaman step functions las funciones polinómicas escalonadas van a imponer una relación global no lineal o sea de entrada van a decir esto no es lineal vamos a buscar cuál es el mejor ajuste las step functions lo que hacen es que separan el rango de la variable x en pequeños dominios y ajustan una constante simple que generalmente es la media en cada uno de estos pequeños pasos entonces lo que hacen es que parten una misma variable que se llama xy y la parten en diferentes escaloncitos entonces por ejemplo aquí lo que estoy haciendo es ver una relación que a lo mejor ojo de buen cubero dicen parece que es de tercer orden lo que van a hacer las multivariate adaptive regression spline es que lo van a partir por ejemplo aquí el step function regression lo va a partir en pasitos y estos pasitos van a ir dictando la forma entonces vean que aunque sigue sin llegar aquí a una relación polinómica perfecta como la que en realidad tienen los datos esto aproxima muchísimo mejor esta visión de segundo grado o esta visión de primer grado entonces generalmente nosotros debemos de especificar cuántos pasos queremos poner o cuántas diferencias queremos hacer entonces determinar explícitamente en qué puntos debemos de hacer el corte requiere de ciertas validaciones hay diferentes metodologías para hacer esto y les voy a compartir los papers para que los conozcan pero existen diferentes formas de utilizar los splines para modelar relaciones no lineales estos splines entonces lo que van a hacer es que van a partir los datos en pequeños intervalos y van a ajustar relaciones simples que van a permitir identificar posibles relaciones o patrones no lineales entonces este algoritmo MARS es una aproximación útil para capturar relaciones no lineales considerando puntos de corte o nodos y es muy similar a estas funciones escalonadas estas funciones escalonadas son los primos de los MARS entonces ¿qué hace MARS? MARS evalúa cada dato de una variable como un nodo y crea un modelo de regresión lineal simple con la variable independiente entre nodo y nodo entonces el algoritmo MARS busca un solo dato y en el rango de la variable predictora X donde nosotros podamos minimizar el error para ese rango en específico y vamos a obtener una función en bisagra ahorita les voy a enseñar cómo se ve la función en bisagra donde A es el punto de corte después lo que vamos a hacer es obtener una función para cada rango y esta función para cada rango por ejemplo esta es una función con dos nodos y entonces el nodo está en 1.18366 entonces va a ajustar una función para el primer nodo y una función para el segundo nodo y entonces vamos a buscar una función para cada para cada uno de los nodos hasta que encontremos potencialmente nuestra relación no lineal ¿cómo se ve esto? porque a lo mejor es medio difícil de explicar así vamos a verlo visualmente tengo mi misma relación cúbica que hice con mi función escalonada que es medio ineficiente vamos a hacerlo ahora con splines voy a poner un nodo entonces aquí ya estoy aproximándolo un poquito mejor ajusté primero un modelo lineal hasta este punto y luego un segundo modelo lineal hasta este punto vamos a hacerlo con dos nodos pongo un nodo aquí y otro nodo acá y entonces hago una regresión lineal hasta este nodo otra regresión lineal hasta este nodo perdón y otra regresión lineal hasta este nodo y con ello lo que voy a lograr es ahora ajustar una relación polinómica un poquito más específica vamos a ver ahora con tres nodos uno, dos, tres nodos y conforme más nodos voy haciendo yo voy a lograr una optimización el algoritmo Mars va a mejorar la predicción y esto va a permitir lograr encontrar el número óptimo de nodos ahora hay una forma de encontrar el mejor número de nodos y esto se puede hacer por cross validation pero esto generalmente no se hace lo que yo les recomiendo es que si ustedes van a usar splines es que seleccionen el número de splines basado en el criterio de información bayesiana ¿sale? no necesariamente en el error por cross validation porque lo que va a permitir el BIC es que va a penalizar por la presencia de otras variables entonces eso les va a ayudar muchísimo a mejorar las relaciones no lineales hay diferentes tipos de splines existen las splines penalizadas que en R se escriben como P splines existen las restricted cubic splines y existen también los splines naturales o natural splines estos cuatro splines son muy estos tres splines son muy diferentes el que se prefiere usar por su flexibilidad y por la forma de interpretarlo dentro de un modelo de regresión son las restricted cubic splines se los voy a anotar en el chat para que las conozcan entonces las restricted cubic splines son las que más se utilizan generalmente se ajustan con cuatro nodos y esas son bastante buenas para modelar relaciones no lineales entonces la edad generalmente tiene relaciones no lineales y si nosotros lo metemos como un predictor lineal estamos perdiendo muchísimo de la batalla en el momento de hacer predicciones simples lo mismo ocurre cuando dicotomizan cuando ustedes dicotomizan una variable de forma artificial pueden estar perdiendo relaciones no lineales les voy a poner también les acabo de prometer cuatro papers los voy a poner todos y si no recuérdenme la próxima clase pero básicamente lo que ustedes quieren es no dicotomizar porque ¿qué pasa si yo dicotomizo acá? pudiera estar perdiendo esta relación no lineal ¿qué pasa si dicotomizo acá? acá no necesariamente estoy teniendo que todos los valores arriba de un cierto umbral cumplan con cierta característica entonces dicotomizar impide considerar relaciones no lineales y a mí me gustaría que ustedes siempre sospechen relaciones no lineales si demuestran que no hay relación lineal entonces muy probablemente su lineal es correcta pero si no lo demuestran siempre va a haber sospecha de que a lo mejor hay una relación no lineal que no están cuantificando entonces siempre consideren ¿qué ventaja tiene usar splines para modelar las relaciones no lineales? pueden manejar de forma natural predictores continuos y cualitativos como ya van a modelar la no linealidad no requieren preprocesar las variables y pueden utilizar lazo por ejemplo para hacer selección automática la multicolinealidad no va a afectar significativamente las predicciones porque van a ajustar diferentes modelos para cada uno de los nodos las desventajas es que se pueden tardar un poco y de hecho sí cuando usan splines en R los modelos a veces se tardan un poquito la interpretación del modelo se puede dificultar cuando hay multicolinealidad porque eso puede afectar las relaciones no lineales y la otra es que puede eliminar o arbitrariamente eliminar variables correlacionadas sin jerarquía de cómo contribuyen al modelo entonces dos cosas que hemos aprendido hoy muy importantes para ajustar modelos lineales y que en la próxima clase vamos a ahorita les voy a hablar de algunos detalles de la próxima clase la próxima clase vamos a hablar un poco de cómo aplicarlas vamos a tener una clase enteramente práctica de cómo ajustar modelos y cómo tomar en cuenta todas estas limitantes de si tenemos linealidad de si no tenemos linealidad de si tenemos que penalizar de si no tenemos que penalizar la siguiente clase va a ser la última de modelos lineales pero va a ser enteramente práctica donde vamos a tratar y a teorizar todos los modelos que hemos visto toda la forma en que lo queremos llevar aplicado directamente a R y una vez que vayamos pasando a eso vamos entonces a empezar a hablar de los abordajes multivariados que es el último segmento del curso donde vamos a hablar de análisis de componentes principales de factores comunes y de clustering ok no sé si hay alguna duda de los splines o de la regresión penalizada no doctor muchas gracias muy bien bueno ahí van ahora las dos cosas que quería preguntar y quiero oír su feedback sale antes de saber cómo iba a funcionar este año yo había planeado ya mis vacaciones para las siguientes dos semanas o sea la semana que viene esta siguiente la siguiente ahora por la forma en que estamos tomando clases o sea por esta modalidad hay dos alternativas que pudiéramos tomar para la solución y me gustaría saber cuál quieren tomar yo podría grabarle las clases y que ustedes las vieran en las dos semanas consecutivas las dos clases que vamos a ver para ello dejaría la clase práctica para después o alternativamente pudiéramos tener las dos clases la semana del 15 que se supone que es cuando la UNAM sale de vacaciones y que es cuando yo voy a estar de regreso ahí tendríamos una clase el lunes y una clase el miércoles para cubrir las próximas dos clases de todos modos este miércoles vamos a ver una clase de R donde les voy a enseñar a hacer gráficos y utilizar el Tidyverse entonces esta clase del miércoles va a seguir ocurriendo pero me gustaría saber cuál de las dos alternativas preferirían para las clases teóricas que grabara las dos siguientes clases o en su defecto que tuviéramos las clases la semana del 15 creo que puedo configurar una no sé cómo poner votaciones en suma entonces mejor la mejor forma en que vamos a ver esto es sin hablar prendan su micrófono los que quieran clase presencial la semana del 15 yo estoy viendo los micrófonos entonces prendanlo sin hablar ok entonces estoy viendo cuatro micrófonos prendidos prendan micrófono los que prefieran ahora que se graben las clases y las puedan ver en línea entonces hay cinco versus cuatro y varios no votaron entonces vamos a asumir que vamos a grabar las clases y entonces dejamos la clase enteramente práctica para principios de año que sería cuando sería la segunda rotación entonces les voy a grabar una clase de análisis de componentes principales y voy a grabar otra clase de análisis de factores comunes la clase del miércoles va a seguir pasando estas clases que voy a grabar las voy a grabar consecutivas el jueves les voy a avisar el horario si alguien se quiere unir en vivo porque yo las voy a grabar en zoom se puede unir ¿sale? y ya después no las ve para los que no pues las voy a grabar en horario donde yo pueda entonces no necesariamente voy a poder hacer consenso pero voy a ponerles el horario y si se pueden unir pues las las discutimos ¿vale? entonces las grabaría el jueves las subo el mismo jueves y esas son las dos clases con las que acabaríamos este año y entonces empezaremos el próximo año con las clases prácticas de regresión de componentes principales y de análisis de factores comunes ¿ok? ¿hay alguna objeción o comentario? No doctor no muchas gracias muy bien sale pues entonces así hacemos yo les grabo las clases si se las subo les pongo el horario en el que las voy a grabar por si alguno tiene tiempo y quiere y puede unirse bienvenido porque bueno yo le puedo hablar a la computadora pero siempre es más fácil si hay alguien si alguien se quiere unir no es obligatorio pero va a estar abierta la clase si alguien quiere y entonces el miércoles nos vemos para poder hablar un poquito del Tidyverse y de cómo hacer gráficos nos vemos a las 11 ¿ok? sí sí muchas gracias sale pues que tengan muy buen día chicos cuídense y nos vemos igualmente gracias igualmente usted gracias Gracias.